Música Música Lala pahari saariyayaan, pindhale guyaree, judiayayayaan, pindhale hariyaan Lala pahari saariyayaan, pindhale guyaree, judiayayayayaan, pindhale hariyaan Chosí lele júdó me sarai a kepo Laalpa her se reyá pí dhaló goyá ne Chudi a pí dhaló ha deyá Haan laalpa her se reyá pí dhaló goyá ne Chudi a pí dhaló ha deyá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!